Me has hecho tanto trabajo, hoy me siento tan seguro ¿Qué me está pasando? Me necesito a ti No puedo consolarme, si no tengo mis besos ¿Qué me está pasando? No hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdida de ti Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de alguna manera, me estuve preguntando Lo que me iba a pensar, mi mero empresa en ti No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me está pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdida de ti Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Medio Soria, María Clarín y Jair Solís, La Doña hasta Ciudad Juárez.